La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. ...triste por el deceso de nuestro comandante, pero a la vez enérgica, esperanzada, en que todas las y los compatriotas de Venezuela vamos a seguir luchando por la revolución, por el proceso, por los ideales, por las misiones que el comandante nos dejó. Esa fue una herramienta que el comandante nos legó y es nuestro deber como revolucionarios seguir fomentando la revolución y estar de rodilla en tierra. Le hago un llamado como mujer de revolución, como ciudadana, como madre, como docente, a todas aquellas personas que se encuentran en la calle, a que conserven la calma, a que conserven la unidad, a que conserven el civismo, a que conserven el patriotismo y, bueno, a manifestar nuestro dolor desde la manera más cívica, de la manera más organizada, para que nuestro pueblo siga dando ejemplo a nivel mundial de la categoría de lo que somos los verdaderos venezolanos y de lo que somos los revolucionarios, porque esos somos. Pueblo lindo, pueblo noble, pueblo organizado. Y, bueno, comandante, usted sigue estando en nuestros corazones y está encarnado en la memoria, en la razón y en la acción de todos los revolucionarios que aquí estamos, rodilla en tierra con la revolución y con la constitución. La revolución es una aceleración de procesos rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.